Hola gente, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un nuevo video, el cual se titula ¿Cómo hacer público los videos de TikTok que nos gusta? Y para hacer eso posible tenemos que acceder hacia nuestra aplicación de TikTok, a la cual la utilizamos a diario. Sí, este de aquí. Una vez que la tengamos aquí abierta, pues va a ser mucho más fácil porque vamos a podernos dirigir hacia nuestro perfil. Como pueden ver, luego de ello tienen que elegir la parte superior derecha, donde se encuentran estas tres rayitas, y luego de ello ajustes y privacidad. Estando aquí nos vamos a enfocar en la parte, en la sección cuenta. Seguido de ello vamos a hacer clic en privacidad. Estando aquí vamos a deslizar hacia abajo hasta buscar un corazón donde dice videos que te han gustado. Y como pueden ver, es aquí donde nos vamos a fijar, ya que si leemos, dice ¿Quién puede ver los videos que te han gustado? Y pues es ahí donde ustedes se van a fijar que si lo tienen en privacidad, donde está solo yo, lo pueden cambiar a todos. Y el momento que ustedes salgan y se accede otra persona a su perfil, van a ver qué tipo de videos les ha gustado. Y pues listo, es así como ustedes van a dejar abierto que las personas puedan ver lo que a ustedes les gusta. Y pues obviamente si desean cancelar esta opción, tienen que hacer el mismo procedimiento, solo que activar solo yo. Y es todo por hoy, si tienen algún duda o comentario pueden dejarlo aquí en la descripción de este video. No se olviden de compartir con todos sus amigos. Ha sido un placer ayudarles, hasta pronto.